Soltera 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 Por eso es que a mí me gusta, toda la guerra es soltera Soltera es, soltera es, soltera es ¡Que grite! Soltera es, soltera es, soltera es ¡Bum, bum! ¡La bomba! ¡La bomba! Me gusta la mujer, que es tan riqueta buena Me gusta la mujer, que es tan riqueta buena Pero es la que a mí me gusta, soltera es Pero es la que a mí me gusta, soltera es Soltera es, soltera es, soltera es Y la que es tan soltera, la quiero ver brincando ¡Que brinque! ¡Que brinque! Que brinque, que brinque, que brinque Música